Imagina un mundo donde se ame el doble, donde se ríe el doble, donde se viva el doble. Con la caja de ahorro Gana Doble, todos pueden ganar doble. Por cada 500 bolivianos en tu cuenta, tienes la posibilidad de duplicar tu saldo y ganar doble. Hasta 50.000 bolivianos. Gana Doble, del Banco Ganadero. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.